Un gran saludo a todos y bienvenido sean. En este día nos toca disfrutar del partidazo de la jornada. Soy Fernando Palomo y me acompaña un ídolo del fútbol mundial, Mario Kempes. Tenemos la oportunidad de presenciar un amistoso internacional interesantísimo. ¡Argentina se enfrenta a Italia! Lindo partido el que nos espera por delante. Un placer otra vez comentarlo con vos, Fernando. Es una competencia que no deja de sorprendernos. Acá están los representantes de la ilusión argentina en el partido de hoy. Aguardar un poco la compostura con este 4-4-2, Mario. Y sí, quiere gente experimentada tanto atrás como al mediocampo. Y ya veremos lo que hace en la delante. Este es el equipo visitante. Gigi Donnarumma será el portiro titular. Se viene como titular Leo Bonucci, que trabajará con Giorgio Chiellin en el fondo de la defensa. Ahí estará el italiano Marco Berratti, que saldrá con Giorginio en la mitad de la cancha. Y en la parte de arriba solamente un jugador para rematar el juego de ataque del resto de sus compañeros. ¡Ha tocado la albiceleste! ¡Se pone en marcha el partido! Ángel Di María Una advertencia para los hinchas locales hoy. El rival va a llegar a su estadio, sí. Con esa personalidad, con esa garra, con la voluntad, con el pecho bien inflado. Va a llegar a su estadio y le va a ir a presionar arriba. Se van a sentir muy incómodos aún estando en casa. A ver si logran superarlo. Ángel Correa El balón que sale disparado. Ahí está el árbitro que señala la falta y tendremos tiro libre. González Papu Gómez la tiene de nuevo. Inmóvil Se le fue el balón a la azurra. Con lo que les cuesta mantener la pelota y la regalan así nomás. Ángelito Correa ¡Buen corte justo a tiempo! ¿Qué pasó, amiguito? ¿Que se te cruzó algún fantasma o qué? Ángel Di María ¡Giorginio! ¡Atento que ahí nomás cae la pelota! ¡Es una verdadera oportunidad de entrar al quiero! ¡Lorenzo Insigne! Esta era la ocasión para abrir el marcador. A Insigne no se le ha dado firmarlo. Con las oportunidades que hemos visto hasta el momento, el 0 a 0 es el que manda. ¡Mano a mano con el arquero! ¡Esta es ¡Gol! ¡Es el primero del partido! Queda mucho tiempo. Yo creo que esto va a seguir aumentando. ¡Alegría en el conjunto argentino después de ese gol que los pone arriba! Chiellini Berratti Recibe Giorginio Inmóvil Ahí está Berratti Se les acaba de escapar la pelota Es que le sacó la pelota sin falta parecía que tomando café iba Y ahí se va conduciendo la pelota y no la presta Ahí va, ojito con esta ¡Qué atajada! No era para cualquiera Va la pelota desde el córner a la olla Pelota que cae directo a los puños del arquero Este es Leo Messi Y han perdido la pelota Inmóvil Esta jugada podría terminar en gol Chiellini Inmóvil Y ahí le pega la pelota ¡Gol! ¡Lo tapó el arquero! Lo estaba gritando Mario ¿Escuchaste que estaba gritando? Empecé a gritar el gol Sabía Pero el arquero se metió Totalmente de acuerdo Es un pulpo este Las para de todos lados Esa pelota se va por el costado Verratti Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente ¡Es buena la pelota atrás! ¡Fue a bloquear el disparo! Le han entregado 60 segundos más al partido Ahí lo encontró bien metido entre líneas Atentos que se viene una ocasión Llegamos al final de la primera parte Ventaja mínima para este equipo Se viene la segunda mitad Italia moviendo el balón Berratti Jorginho La pelota de Insigne Se le fue el balón Así no más Avanza Argentina en el ataque ¡Qué buen servicio! Lo deja de cargar gol Y ahí se viene Tiene una chance ¡Ahí está! Entró limpito el balón Y se preguntan ¿Cuándo hacen la película? ¿Dónde está el portero? Es para empujarla nada más Marito Así Con regalitos así es más fácil Y cuando aparece una de estas Tenés que dar gracias Porque no son muchas Y con esto la pizarra 2 a 0 Busca un carril por afuera Sigue adelante buena conducción Papo Gómez ¡Ahí están buscando el contraataque! ¡Se viene solo el telarco! ¡Ay Orsay! Pero a Pina Se pudo haber aguantado un poco ¿No? ¿Quieren recuperar el partido Y un jugador de refrijo Puede ser la clave? Se preparan los pateadores argentinos Tiro libre Martínez Messi González Peligro que va Gómez A ver en qué termina esto ¡Gol! ¡Goloso! ¡Goloso! Bien pegada al césped De esa pelota Que ha sido imposible Para el portero Se alejan cada vez más 3 a 0 de momento Hay algo que ha notado El técnico visitante Marito Porque ya ha dado la indicación Para que se vengan Unas modificaciones Sí, hay cambios necesarios En un equipo Y no tiene que ser Ni por lesión Ni por táctico Ni por qué tiene ganas técnico Bueno, algo que tienen que tener Es un poco de paciencia En estos últimos minutos Es una tormenta Está solo Está solo Frente al arco Está ese Está ese Ahí está ¡Gol de Messi! ¡Gol de Messi! Toda la capacidad Todas las ganas Ahí expuestas En una Formidable anotación Y esto que no va a terminar Todavía 4 a 0 Enamorando Con su fútbol No falle un pase Otra buena pelota Este chico Está iluminado ¡Qué bien! ¡Qué entrada! ¡Qué excelente jugada! Se le escapa La pelota La tiene Y el rival Gracias Correa Insigne 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 con el centro Y bueno, Fernando Hay que decir Le pegó muy mal Y la pelota Que lleva al córner A ver qué sale de esto El córner Que llega al área Fuerte puñetazo Del arquero El balón Insigne Hay oportunidad De cruzarla Y hacer daño Ojo con esta Y viene Pelota Que se escapa Por poco Messi González Papo Gómez Ese es Leo Messi Y viene el zapatazo Pero se va afuera Avísenle a mamá Que esto en nueve minutos Se termina Son de esos partidos Que si fuera del FIFA Ya lo habrían apagado Hace tiempo ¡Digantesco el arquero! ¡Qué gran intervención Ha tenido! No hay más cancha Para que corra la pelota Así que la juegan Desde el córner Y con elegancia Revienta la pelota ¡Qué buena pelota metido! ¡El centro sale Para inmóviles! Jugada desperdiciada Rechazan la pelota Ahí está el árbitro Dándole la ventaja Alessandro Florenzi Mete bien la pierna No hay más posesión Para la Argentina ¡Gran pelota! ¡Gol! ¡Goloso! Un gol que servirá Solo para la estadística De poco consuelo Para un equipo Que ya el partido Lo ha perdido de a ratos 4 a 1 En el marcador Mucha comodidad En el resultado Bueno Mario Ahí está Un gol Para descontar Pero que no nos Se termina el partido Una muy buena victoria Para el equipo local Sin duda Mario Señores ¿Cómo no van a festejar? Es una verdadera oportunidad Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias.